La noche de este miércoles 3 de julio y a un día de la llegada de la Guardia Nacional, se registraron dos ataques armados en dos hechos distintos y casi de manera simultánea. El primero fue al interior de una cachimba, ubicada en el libramiento en su tramo Irapuato Valle de Santiago, a la altura de la comunidad de San Juan de Razos. Ahí, un hombre perdió la vida y dos mujeres resultaron lesionadas. Por ahora, su estado de salud ha reportado como estable. Para la mañana de este jueves, 4 de julio, los bomberos se desplazaron al mismo sitio, pues la cachimba donde se registró el asesinato fue incendiada por sujetos desconocidos. Por ahora se desconoce si el hecho puede estar ligado, ya que algunas personas señalan que posiblemente fue para borrar evidencia del sitio. El segundo hecho fue en la colonia Nativitas, sobre la calle Juárez, frente al jardín y a una escuela primaria. De manera extraoficial, se dio a conocer que la víctima respondía en vida al nombre de Johnny. Sin embargo, las autoridades no han emitido alguna postura al respecto. Con estos hechos de alto impacto, son ya cinco homicidios dolosos registrados en apenas cuatro días del mes de julio. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.